La Federación Mexicana anunció la salida de Mónica Vergara del tricolor femenil. Soy Vero y estas son las coordenadas que te ubican hoy 16 de agosto en el mundo del deporte. La Femex Food informó la salida definitiva de Mónica Vergara al frente de la Selección Mexicana Femenil, en la que fracasó en su objetivo de ganar el boleto al Mundial y los Juegos Olímpicos de París 2024. Comienza la jornada 9 de la Liga MX y el Atlas recibe a Juárez en el Estadio Jalisco. El partido se jugará a las 19 horas y será transmitido por aficionado Sisi. Retiran la expulsión de Sebastián Jurado. La comisión disciplinaria analizó la jugada y determinó que la solicitud del Club Cruz Azul por la expulsión del jugador Sebastián Jurado procedió. El Napoli golea al Gelas Verona con la asistencia de Chucky Lozano. Irving fue titular y jugó 75 minutos, en los cuales logró dar una asistencia para la goleada de su equipo.